Hoy vamos a preparar unos mequillones, ahora está la época buena de ellos, están bien llenos, y vamos a preparar una ensalada de mequillones con habas verdes. Nosotros siempre vamos a buscar una receta que usted la puede hacer en casa, sin ningún problema. Fácil y alegre y refrescante. En la época que estamos, el calor queda así. Bien, para hacer la ensaladita tenemos los ingredientes que necesitamos, están aquí. Tenemos los mequillones, habas baby, cuando son naturales, incluso puede ser mucho mejor y mucho más refrescante la ensalada, y si no, pues las cogemos de estas confitadas que vienen en unos botitos que vienen con una cocción exacta, dente, buenísima. Las haritas, un poquito de cebolla y un poquito de albana. Después, para aliñarla, pues tenemos aceite, ecológico hemos cogido esta vez, un aceite con un perfume fantástico, vinagre de jerez, un poquito de pimienta y sal. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos mequillones. Bueno, la forma de hacer los mequillones es la siguiente. Primeramente, vamos a pasar a abrir los mequillones, sacarle lo que es el bicho, el mequillón, y quitarle las cárceles. Bueno, tenemos agua hirviendo, esto es muy importante. A la hora de hacerlo, es muy importante, porque depende de la cocción que le hagamos, así va a ser el éxito del plato que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, agua hirviendo, los mequillones los hemos lavado, con bastante agua fría, debajo del chorro, quitándole todas las pelucias que tiene, y todo, ¿verdad? Bueno, hacemos, esto se llama asustarnos, ¿verdad? Entonces, ponemos los mequillones y los metemos en agua, agua hirviendo. Aquí, así, ponemos los mequillones, y es, como dije antes, asustarnos. Se dejan un poquito, en el cuadro nosotros, después tenemos que ayudarle un poquito a abrirlo, ¿verdad? Porque así el bicho se queda grano, jugoso. Nosotros estamos aquí al lado, y lo que estamos haciendo ahora mismo, es que cuando le van abriendo, ¿verdad? Pues nosotros ya lo vamos a sacar. No los dejamos que cuestan demasiado. ¿Por qué? Es decir, lo dejamos coser demasiado, el bicho se pone duro, y no es tan agradable al paladar, ¿sabes? Estamos poniendo ahí un tipo de centro paja. Es decir, de esta forma, nosotros lo estamos sacando, ¿verdad? Todo lo grande que es. Es decir, nosotros esto lo dejamos coser, ¿verdad? Todo lo que tiene, se quedaría en nada, pequeñísimo, ¿vale? Nosotros incluso nos podemos ayudar a abrirlo con un cuchillo, ¿verdad? Ahora le explico, es muy importante, es muy importante la función. Después el resto es coser y la otra. Así. Lo cortamos. Hay alguno, cuando usted vea que no se ha empezado ni siquiera a abrir, no se preocupe, porque el susto ya se ve aquí. O sea, el bicho se ha contraído, y ya está todo junto con una parte de la panca. Así. Así es. Y ya está todo. Bien. Y ya está todo. Todo no lo vamos a necesitar. Nosotros vamos a coger la parte que nosotros vamos a necesitar para hacer la sangre, ¿vale? Bueno, aquí lo ponemos enfriando, lo ponemos fuerte con agua y hielo, para que se corte de seguida la cocción y no sigan, no sigan cociéndose, ¿vale? Bueno, ¿ves? Ahí. Ahora vamos a preparar la ensalada. Vamos a ponerlo a un lado, que se vea bien lo que estamos haciendo. Cogemos un poquito de cebolla. Y la cortamos muy pequeñita. Así. Este tipo de ensalada no solo se puede hacer con las ramas, que se puede hacer con los páramos, ahora que va pegando el momento. Esto se puede hacer con misantes, misantes son muy ricos, muy dulces, ¿vale? Con todas esas clases de vegetales que se pueden hacer. Por ejemplo, cebollas. Bien. Ahora cogemos una sopita de hamaca, que le da un perfume muy rico. Y la cortamos en juliano, así, muy finita. Que después, cuando estamos comiendo la ensalada, cogemos unas hebras de esto y es muy agradable a la camarada. Así. Muy bien. Esto. Ya no lo necesitamos. Le ponemos sal. Siempre el sal es al gusto. Le ponemos un poquito de pimienta, que le da un poquito de sabor y frescor. Así. Le ponemos unas gotitas de vinagre. Eso es. Y ahora, el aceite. Le ponemos aceite. Y, hay que ser un poquito generoso, poner aceite, sabe que eso es muy bueno. Así. Lo ponemos. Lo ponemos. Y le ponemos las habas. Y ahí. Bien. Así. Muy bien. y ahora vamos a sacarle el picholo el picholo el que no se quiera abrir solo como este se abre bien lo vamos poniendo aquí así si hay alguno que se resiste a nosotros puede hacer lo siguiente le ponemos la puntita del cuchillo pasándola solo por el lado de una tiene una cáscara y lo sacamos de cierta así lo ponemos eso es lo ponemos ahí así, enterito saben que hay época del año que el vejillón es más bueno que en otra época bueno, pues ahora la época no es más adelante ahora es una buena época para aprovechar el sabor que tiene este monstruo se puede hacer de muchas formas no se puede hacer de muchas formas el mejillón le voy a explicar una cosita que es muy importante para cuando ustedes están abriendo los mejillones y vean un mejillón que no está en condiciones para coger se lo explico es muy fácil que salga alguno así porque bueno de tanto siempre hay alguno que mueve miren cuando el mejillón se queda cogido desde una parte a la otra se queda así estirado a lo largo que no se ha contraído entonces es mejor que el mejillón lo dejen a un ladito porque ese mejillón cuando le he metido el agua no está abriendo entonces esto se deja y lo ponemos para otro ¿vale? bueno entonces nosotros para la ensalada le ponemos un poquito de vinagre así y le vamos a poner un poquito de vinagre eso es bueno tenemos alinead los mejillones le dan una ruptita así para que coja de la vinagre todo bien eso es y ahora lo que vamos a hacer es el plato ¿bien? es el talgo ponerlo en el plato ya terminado cogemos un plato ponemos un alo cogemos las las alitas esto para el verano es un es un plato muy le ponemos entremedia para que cuando estemos comiendo encontremos algo entremedia de la ensalada ponemos algunos mejillones así eso es también se puede hacer con bebeche se puede hacer con armejas se puede hacer con mungao se puede hacer con lo que uno quiera este tipo de ensalada admite toda clase de la ensalada apretamos así un poquito el molde para que cuando lo quitemos esté un poquito compacto y no se no se venga mal bueno ahora arriba le ponemos un medillón y al otro lado le ponemos otro poquito de medillón así eso es y ahora lo terminamos con más unas sopitas de aramej ponemos una sopita así para dar un poco de eso es muy bien tenemos la ensalada ha soltado la vinagreta que hemos hecho se me ha venido abajo la tenemos en el fondo del plato y ahora le quitamos el molde y nada y aquí tenemos una ensalada de habas baby con mejillones y aguas con mejillones